Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz? Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas. Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido. Pero eso sí, ¿eh? Nada de móviles. ¡Ya! Estaba hablando con mi hermano. En este viaje nos comunicamos cara a cara. No entréis, está en cuarentena. Un deseíto por cumplir. ¿Aprender a surfear? ¿Habéis surfeado alguna vez o...? Somos vírgenes del surf. ¿Habéis hecho el simpa alguna vez? Esto no es un bar de copas, es una estrella Michele. ¡SIMPA! ¡Ya voy yo, ya voy yo! ¡Me trago, me trago, me trago! La autora intelectual del crimen soy yo. Me encantaría mojar contigo el pan, ¿eh? Sí. ¡Eh! ¡Policía, arriba! ¡Colarme en una boda! Somos la prima de la novia. Todo esto tiene una actividad. Cáncer. Estoy calma. Lo puedes cenar, ¿no? Tiene antes del tiempo, ¿no? ¿De verdad tener cáncer? Hombre, tienen bastante cáncer. Me suena muchísimo su cara, no sé de qué. Papá, ¿no va a saludar a tu hija? Hostia. ¡No te vien, amiga! ¡No te vien! No he sido un buen padre. Nunca estaré. Tú tranquila, que ya no te voy a dejar sola, ¿eh? A sentirnos vivas. Y a comernos toda la vida que nos quepa en una semana. Estás soltera. Disfruta. Y tírate un danés. Oye, Kar, ¿de dónde eres? Yo soy danés. ¡Oh, perdón! ¡No te vienes! ¡Eh! ¡Fabícola en mi boda y quiero que os falle... ¿Colao? ¡Mujeres al poder! ¡Michu! ¡Mucho! ¡Katón! ¡Me puedes dormir otra vez! ¡Mucho! ¡Mucho! Gracias por ver el video.